Ok, en esta serie de videos vamos a, voy a comenzar a ver cómo crear una plataforma. Voy a decir plataforma, pero no es plataforma en sí, es cómo usar herramientas open source de datos. Por ejemplo, en esta ocasión vamos a ver una que se llama Doxter, ¿verdad? Vamos a ver cómo usarla. También vamos a ver cómo usar Airbyte, que es otra súper herramienta cool que te permite llevar datos de un lado a otro. Y Airbyte, Doxter y DBT. Y tal vez una cuenta Snowflake para poder hacer nuestras pruebas. Entonces, en teoría, en esta serie de videos voy a ver cómo voy a hacer una sola plataforma de ingesta de datos. Que use estas cuatro tecnologías. Que use Airbyte para agarrar los datos de una fuente. Que use DBT para transformar los datos y que lo guardemos en un warehouse tipo Snowflake. Y Daxter va a hacer toda esa orquestación desde el inicio. Así que vamos a comenzar viendo la documentación de Daxter. A ver qué nos dice por aquí. Open source overview. En la guía tiene aquí cómo se podría hacer un Docker Compose. Un solo archivo. Entonces, se puede leer toda esta documentación aquí. Nosotros me voy a guiar con este ejemplo que sale aquí. De que open source. Que es el Docker Compose que tenemos aquí. Que nos dice cómo funcionaría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es clonar este repositorio. A ver cómo funciona aquí. Voy a clonarlo. Examples Docker. Ok. Está dentro de la carpeta. Examples. Está deploy Docker. Este es el ejemplo completo. Entonces, en teoría, tendría que clonar todo este repositorio. Vamos a ver si lo clonamos con Visual Code. Y aquí voy a clonar este repositorio. Get clone. No. No. Vamos a ponerlo a ver. Chicamente, aquí está clonando. Pero. No voy a usar todo eso. Solo voy a usar la carpeta 2. Solo lo hubiera sacado así. Bueno. No importa. Vamos a esperar un rato a que se clone esto. Se terminó. Ok. No queremos nada de esto. No queremos nada de esto. Así que vamos a irnos a los ejemplos. Y vamos a sacar todo el contenido de que dice Docker Reploy. Voy a copiar esto y lo voy a llevar aquí. Aquí está. Entonces, acabo de copiar todo el contenido. Esto fue lo que cloné y lo voy a eliminar. Prácticamente el contenido de este archivo init no lo necesitamos. Las pruebas no las necesitamos por ahora. Vamos a borrar esto. Entonces, si esto no lo necesitamos. Chrome Source. No tengo ni idea para qué sirve esto de Source. Este es el Java. Este es el Workspace. El repositorio. Es lo mismo que tenemos aquí. Así que no importa. Voy a borrar esto porque creo que no lo necesitamos. Este es prácticamente nuestro Docker Compose. Este es nuestro scaffolding. El proyecto inicial para montar todo lo que queremos hacer. Lo primero que vamos a hacer es... Miren a terminal. Desegúrense que tiene Docker instalado. Y vamos a correr el comando. Docker. Esto es un entorno Python. Así que hay que crear un entorno virtual Python. Ok. Déjenme sacar mis notas. Entonces, tengo que tener por aquí. Por aquí. Por aquí. Para crear un entorno virtual Python. Se pone este comando. Que lo va a crear aquí mismo. Se creó esta carpeta. Vamos a tener que poner un gitignore aquí. Un file. Punto. Git. Ignore. Vamos a poner todo lo que tenga en esa carpeta. Necesitamos instalar. Pero primero tenemos que cambiarnos a nuestro entorno Python. Source. TeamBit. Binerio. Activate. Y después nos cortamos el comando. Que es para instalar. Todo lo que necesitamos en nuestro entorno virtual. Ahí. Ya lo tenemos. Entonces, si revisamos. Tienen todas las cosas raras que nos instala. Entonces, ahora, en teoría. Solo deberíamos de correr el Docker Compose. Tengo aquí. Ejecutar este Docker Compose. Que es el que arma los servicios como los tiene. En el siguiente video vamos a analizar. Paso a paso cada servicio. Para ver qué hace. Y cómo se comunica con él. Entonces, lo que vamos a hacer. Docker Compose. Guión F. Que es para seleccionar el archivo que vamos a hacer. Docker. Que sería Docker Compose. Docker Compose. Que es para seleccionar el archivo que vamos a hacer. Y vamos a hacer. Y le damos el comando. A ver. ¿Cómo es el comando? El comando build. Creo que es así. Sí. Sí. El comando build. Está creando las imágenes. A partir de. Los Dockerfiles. Así que hay que esperar. Ya terminó. Entonces. Ya. Entonces ahora vamos a. Cerrarlo otra vez. Ahora sí. Así que está todo funcionando. No sé. Para probar esto. Solo necesitamos ir a nuestro. Localhost 3000. Que es donde está funcionando. Este es Daxter. Por cierto. Este es el orquestador. Que va a orquestar todo. Y nada más. Por ahora es Daxter. Entonces. Vamos a. A ver. Nosotros. Mientras vamos avanzando. Vamos a ver. Cómo aprovechar. Airbyte y Daxter. Ahorita. El próximo paso. El próximo video. Sería. Cómo. Instalar. Airbyte. A través de. Usando este mismo Docker Compose. El próximo video. Hala. Gracias.